En las relaciones de pareja, siempre hay uno de los dos que prevalece. ¿Dónde se metió Lucas? No sé. Bueno, ya lo vamos a hacer aparecer, ¿no? Pensé que estabas dormido. La puerta de calle estaba sin llave. Lo perdí. Lo perdí. Está saliendo muy bien, ¿no? Está saliendo muy bien hoy porque todos se están poniendo lo mejor de sí mismos. ¿Ese era Lucas? Sí, ya me lo presentaste. Todo eso lo hizo mi hermano. Están buenísimos. ¿No me dijiste cómo te llamaron? Josefina. Yo hace unos meses que vengo recibiendo una serie de regalos. Yo sé que la persona que hace esos objetos y me los entrega vive acá. Yo sé que la persona que hace esos objetos y me los entrega... Y ya, Lucas, no puedo darte la suma que me pedís. Pará, pará, pará. ¿Qué me vas a dar? ¿Un discurso? ¿Pero qué le pasa a todo el mundo que me viene con discurso? Se comporta como un caníbal. Empieza por comer el pasado del otro, sigue con la voluntad, termina con el cuerpo, hasta que no queda nada. Hasta que no queda nada. Hasta que no queda nada. Hasta que no queda nada.